Y hoy, para todos los papás, ¿qué más hombre quería? ¡Vamos a bailarlo! ¡Estamos cerrando ya! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por ayudar! ¡Sí! Que más hombre quería, que te cuido noche y día Que más hombre quería, que te cuido noche y día Que más hombre quería, que casi no dormía Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa ¡Vamos! ¡Qué más hombre quería! ¡Qué más hombre quería! No has caído más, ya basta de tantas mentiras Me cansé de que me abates de las iras Me cansé de tu corazón mentiroso Que más hombre quería, que casi no dormía Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa ¡Qué más hombre quería! ¡Qué más hombre quería! ¡Qué más hombre quería! ¡Qué más hombre quería! ¡Trabajador fiel! ¡Y de Huaytacaba! ¡Vamos ahí! Pero has caído más, ya basta de tantas mentiras Me cansé de que me mates de las giras Me cansé de tu corazón mentiroso ¿Qué más hombre querías que casi no dormía? Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa ¿Qué más hombre querías? ¿Qué más hombre querías? ¿Qué más papá querías? Dios te bendiga a todos los papitos del Ecuador y del mundo Muchísimas gracias Gracias Dios te bendiga